Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Y por supuesto, en especial la mía, les enviamos un abrazo de oso y les recordamos que son nuestro motor para dar lo mejor de nosotros cada día. Soy Pedro Elías Vargas Muñoz de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República y en compañía de mis compañeros Sandra Pupo y Fabio Calleja Ramírez, estaremos llevándoles toda la información de la Cámara al Fabio. El día de hoy, muchas personas festejan, aquellas personas que tienen la oportunidad de tener a ese ser querido con vida. Así que usted, si tiene a su mamá con vida, abrázala. Dale un beso, dile cuánto la amas y cuán importante es para tu vida. Desafortunadamente, mi madre, Carmenza, se fue hace años. Está en el cielo, pero me ha ayudado. Y hoy, pues, quiero recortarla con mucho cariño, pero también felicitar y saludar a María Eugenia, mi esposa, quien es una madre, una gran esposa y que me ha dado lo mejor, que son sus hijos como son, o nuestros hijos como son, Nicolás y Lau. Estos temas fueron noticias esta semana en la Cámara Alta. Tate quieto a quienes maltraten o abandonen a sus padres, abuelos o cónyuges. Estos no tendrán derecho a reclamar herencia. Piden dar prioridad a proyectos de ley de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz y la Ley de Víctimas. Comisión Séptima aprueba proyecto que busca mejorar los parques para que sean utilizados también por los niños en condición de discapacidad. Proyecto de ley radicado busca devolver tarjeta profesional a comunicadores sociales y periodistas. Fortalecer las medidas de protección, una debilidad que existe en Colombia, afirma la senadora Gloria Estela Díaz. Polo democrático rechaza política educativa del gobierno y respalda paro del magisterio. Retrasos en obras y olvido de las vías de Putumayo y Nariño fueron expuestas por el senador Manuel Enrique Rosero. Congreso inicia debate de proyectos de ley que generará empleo e inversión para Buenaventura. La calidad del aire en Colombia. Preocupación de los senadores. ¿Qué están haciendo? En minutos les contaremos. Las redes sociales de los senadores trinan sobre las problemáticas en sus regiones. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio El Hach Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Antes de iniciar con las noticias más importantes de esta semana, escuchemos este saludo especial en el Día de las Madres del senador José David Nami. La madre en Colombia tiene un significado muy especial. Casi gran parte de la sociedad colombiana en muchos hogares tienen una madre cabeza de familia. Por eso son tan importantes, por eso son el motor de la sociedad en Colombia. Felicitar a mi señora madre y a mi esposa hoy en su día. Felicitar a todas las madres de Colombia. Una buena noticia para aquellos seres indepensos que son maltratados o abandonados. Es el caso de padres, abuelos o cónyuges. Así es, Pedro. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que castigará a la violencia intrafamiliar cometida de estas personas. Así lo indicó el ponente de la iniciativa, el senador Roy Barreras. Carolina Martínez nos cuenta más detalles. Aquí lo que buscamos es castigar a los maltratadores para que aprendan a respetar y a cuidar a los adultos mayores, a los ancianos y a las personas con discapacidad. Así lo señaló el senador Roy Barreras, quien indicó además que en el 2017 hubo más de 70.000 casos de violencia intrafamiliar y más de 20.000 casos de abandono. Es una buena noticia. Ha terminado su trámite, solo le resta la sanción presidencial. El mensaje a las familias colombianas es un mensaje de amor para honrar a los padres. Aquellos malos hijos que maltraten a sus viejos, a sus padres, a sus abuelos perderán el derecho a la herencia. Y no solo ellos, cualquiera que sea sujeto de maltrato intrafamiliar pierde el derecho a la herencia. Porque la familia tiene que ser honrada y tiene que ser amada. Voces del Senado Hola, mi nombre es Laura Munevar, soy editora de Voces del Senado. Y hoy, en este día tan especial, quiero enviarle un saludo a mi mamá, Ginier Cubides, darle las gracias por estar siempre conmigo, apoyándome en todo lo que necesito. Te amo, mami. Y los senadores Efraín Cepeda, presidente del Congreso, y Roy Barreras, hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a sus colegas para priorizar en lo que resta de esta legislatura los proyectos de ley de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz y la Ley de Víctimas. A continuación, Luz Helena Salgado nos tiene esta información. Luz Helena. El presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda Sarabia, fue enfático en recordar que esta justicia es para juzgar delitos cometidos antes de la firma de los acuerdos de paz con la FARC y aplicar justicia severa después de la firma de los acuerdos, ya que los integrantes de la Fuerza Revolucionaria de Colombia FARC se comprometieron a no seguir cometiendo hechos violentos. Creo que aquí hay unos avances innegables que tenemos que preservar. Uno de ellos, de manera muy clara, la jefe solo podrá determinar en caso de los delitos cometidos con posterioridad a diciembre del 16, solo tendrá la potestad de revisar y decir en qué fecha fueron cometidos esos delitos, fue antes o después del 2016. Esto no implica ningún proceso amplio ni ninguna solicitud de prueba. A su turno, el senador del partido de la U, Roy Barrera, dijo que la Ley de Procedimiento de la Justicia Especial para la Paz debe ser prioridad del Congreso y del Gobierno, ya que en vilo no está solo el proceso de paz, sino la verdad de las víctimas. La no repetición, la incertidumbre jurídica que tienen no solo los señores que eran comandantes de la antigua guerrilla de las FARC ya desarmada y desmovilizada, sino los 3.000, por lo menos, excombatientes que en la zona se esperan esa seguridad jurídica y necesitan que la JEP esté funcionando. Asimismo, agregó el legislador Roy Barreras que el Congreso debe meter el acelerador al proyecto que asigna las curules para las víctimas. Hace ya dos semanas radiqué de nuevo la ponencia unificada de las curules de las víctimas. Yo demando que se programe su votación. Finalmente afirmó que en tres semanas el Congreso de la República debe votar estas dos leyes, pues también está en turno el proyecto de ley que reglamenta la elección del Contralor de la República. Y una tercera ley, no menos importante, la que determina el mecanismo de elección de Contralor, Colombia se va a quedar sin Contralor porque la ley que se reglamenta ni siquiera ha tenido primer debate. Voces del Senado Un saludo muy especial en este día, Día de las Madres, a Marianela Amor Castilla, la mamá de María Ema, qué hermosa criatura trajo al mundo. Saludo especial para ella. El senador Guillermo García Realpe del Departamento de Nariño también tiene su corazoncito, por supuesto, máxime, cuando se trata de un día como el que estamos celebrando en Colombia. Así que escuchemos su saludo. A las colombianas, a las madres, a las madres cabezas de familia, a los padres que son padres y madres, la verdad, reconocerles el aporte de unidad que dan en familia y devolverla a celebrar con el propósito de reivindicar, valorar y estimar y admirar su labor. Noticias como estas son agradables de contar. La Comisión Séptima del Senado aprobó el proyecto de ley que busca modificar los parques infantiles y adecuarlos para el uso de los niños en condición de discapacidad. ¿De quién es esta iniciativa? Billy Val Beltrán nos contesta la pregunta. La iniciativa es de la senadora conservadora y presidenta de la Comisión Séptima, Nadia Ablel, quien nos explica en qué consiste el proyecto. Este es un proyecto de ley muy bonito, un proyecto de ley que beneficia especialmente a los niños en condición de discapacidad. Este proyecto lo que busca es que los parques infantiles que ya están construidos o aquellos que se van a construir en el territorio nacional tengan las condiciones mínimas, unas condiciones no solamente para el acceso, sino también para el disfrute, para la diversión y la recreación de los niños con discapacidad. Lastimosamente los parques que tenemos hoy, ya sean parques públicos que se encuentren en escenarios públicos o parques privados, no cuentan con juegos no mecánicos que sean aptos para los niños con discapacidad. Hoy en día son más de 100.000 niños en nuestro país, menores de 5 años, que están en condición de discapacidad y lastimosamente no pueden disfrutar de estos lugares de recreación. Esta iniciativa sigue su trámite ahora en plenaria del Senado, en donde se espera también sea aprobado por el bienestar de nuestros niños. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Bueno, soy Carolina Martínez, periodista de Voces del Senado. Le quiero mandar un saludo muy especial a todas las mamitas. Y aunque no puedo celebrarle hoy el Día de la Madre a mi mamá, sí tengo dos mujeres maravillosas que les quiero mandar un beso y un abrazo enorme. La señora Elizabeth Gutiérrez y la señora Carmen Elisa Pulido, quienes han sido dos mujeres que me han brindado su amor, su cariño y comprensión. Por eso hoy les quiero mandar un gran abrazo, un gran beso y que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones. Continuamos en Voces del Senado. En buena hora este proyecto de ley, apreciados colegas. El senador de Opción Ciudadana, Mauricio Aguilar, radicó el proyecto de ley 234 de 2018 Senado, que permitirá a comunicadores sociales, periodistas y organizacionales obtener su tarjeta profesional. Presenta la noticia Rodrigo Meléndez. El senador de Opción Ciudadana, Mauricio Aguilar, radicó ante la Secretaría del Senado el proyecto de ley 234 de 2018 Senado, que pretende devolver la tarjeta profesional a los periodistas y establecer de nuevo el oficio de periodista como una profesión. Queremos precisamente darle ese reconocimiento a la profesión del comunicador social, organizacional y periodista, para que precisamente volverle a rescatar y darle esa dignidad a esta importante profesión. Uno de los puntos muy importantes es volver a otorgarle su tarjeta profesional, de ser muy claros de que no va a haber limitantes a quienes han ejercido la labor durante muchos años de manera empírica. El legislador confía en que el proyecto no vaya en contravía de la Constitución colombiana que establece el derecho a informar y ser informado y aspira que antes que termine la presente legislatura se le puedan dar uno o dos debates a esta iniciativa. Anualmente, el Congreso de la República otorga condecoración a los colombianos que luchan contra la corrupción y recuperación de valores éticos ciudadanos. 18 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción. Postulaciones ante las comisiones de ética del Congreso de la República desde la primera semana de abril y hasta el 29 de junio del 2018. Categoría Medalla Luis Carlos Galán. Ser persona natural o jurídica que por su dedicación, trabajo y ejecutoria se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción. Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez. Ser menor de 25 años. Haber liderado iniciativas individuales o colectivas donde haya trabajado en la recuperación de valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción. Información a los teléfonos 382-4263, al 382-4235 o al correo comisiondeética arroba senado.gov.co No hay nada más hermoso que en el Día de las Madres expresar el sentimiento de amor que nunca es capaz uno de expresar con palabras para mi querida madre, Doña Diodela, en la costa de Colombia. Para ti, Madre Linda, el abrazo más especial y el amor más intenso, más grande y más limpio que jamás pude expresar. Un beso y un abrazo para ti, mi amada Madre. Fortalecer las medidas de protección, una debilidad que existe en Colombia ante los numerosos proyectos de ley sobre los derechos y la defensa de los niños y niñas, afirma la senadora del Partido Mira, Gloria Estela Díaz. Más información sobre el tema con Luz Helena Salgado Muñoz. La senadora Gloria Estela Díaz del Partido Mira y quien ha sido una banderada del tema de violencia intrafamiliar y delitos sexuales en donde las víctimas son las niñas, niños y mujeres, dijo que desde el año 2016 radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que si se hubiese tramitado para hacer ley, casos como el de la menor del barrio Santa Fe en la capital de la República y que estremeció nuevamente a los habitantes del país, no se hubiese repetido. El proyecto contempla sanciones penales y disciplinarias para aquellos funcionarios públicos que omitan expedir una medida de protección o que no le hagan seguimiento a la misma. Es preocupante y alarmante que estén siendo víctimas de feminicidio por parte de sus parejas o exparejas. Ya nos volvimos simplemente una cifra, una estadística, 52 casos de feminicidio hasta febrero de este año. La legisladora, quien lidera un grupo cristiano, fue enérgica en afirmar que esta es una sociedad enferma y con este proyecto de ley se le da un tate quieto a los violadores y abusadores de niños y niñas en Colombia. Pero al Congreso de la República, en el mandato constitucional que nos corresponde de legislar para prevenir y erradicar y sancionar toda forma de violencia contra mujeres y niños, le hicimos un llamado al presidente de la Cámara de Representantes, no tiene presentación que el tema de mujeres y niños con casos tan dramáticos no haya sido puesta en la agenda pública. Para Voces del Senado, informó Luz Elena Salgado Muñoz. Soy Sandra Pupo, periodista de Voces del Senado, y quiero aprovechar estas herramientas que viajan más rápido que nosotros para llegar a donde está mi mamá. Marta Laforí, agradecerle por sus enseñanzas, por su valentía y por forjarme como persona. Que tengas un gran día de la madre y un abrazo enorme desde la distancia. El senor del partido de la U, Manuel Enrique Rosero, expuso ante la plenaria del Senado fallas en el sistema que han retrasado la construcción de una vía importante, conocida como la variante San Francisco-Mocoa, que conecta el departamento de Putumayo con Nariño, la cual sería de vital importancia para la movilidad y la economía de la región. Sandra Pupo nos amplía la información. 45.6 kilómetros de malla vial entre el Alto del Putumayo y la capital de Mocoa han presentado múltiples contratiempos por falta de planeación desde el año pasado. Y el senador Manuel Enrique Rosero le pide al Congreso hacerle frente al tema para desatascar la economía de ambos departamentos. Sin duda alguna, uno de los proyectos más importantes y vital para la conectividad y desarrollo del departamento del Putumayo es la variante San Francisco-Mocoa. Lastimosamente, hoy esta importante obra de infraestructura que reemplazaría a la llamada El Trampolín de la Muerte, la cual ha cobrado un sinnúmero de vidas humanas, así como también es la culpable del atraso del departamento, se encuentra prácticamente en el olvido. Después de cinco grandes estudios por más de 25 años, se inició esta indispensable obra de ingeniería donde se pretendía construir un kilómetro por año a fin de culminar los 45.6 kilómetros que unen al municipio de San Francisco en el Alto Putumayo con la capital Mocoa. Pero hoy solamente se ha logrado la ejecución del 29% del proyecto debido al sinnúmero de contratiempos que van desde el inicio de la importante reserva forestal protectora del río Mocoa, lo cual ha desdibujado cuatro veces el proyecto inicial y deja claro la falta de planeación, además de que conlleva a solicitar una nueva licencia ambiental. Y lo que es más preocupante, hoy este proyecto no cuenta con los recursos suficientes para su terminación. Asimismo, el senador Rosero le pidió al gobierno nacional a través de sus entidades rendir cuentas para conocer los inconvenientes y las soluciones de dichos problemas para que la economía de los departamentos no se siga retrasando. El partido polo democrático alternativo en cabeza del senador Jorge Enrique Robledo lamentó que los docentes deban hacer paros o protestas recurrentes para ser escuchados y atendidos por el gobierno nacional. Esta nota la presenta Rodrigo Meléndez. Adelante, Rodrigo. El senador Jorge Robledo, del polo democrático a nombre de su bancada, respaldó el paro de 48 horas que realizaron cerca de 270 mil docentes en todo el país y que busca simplemente recordarle al gobierno los compromisos incumplidos en los acuerdos del año anterior, que incluyen, entre otros, un sistema de salud con funciones específicas, modificación del sistema general de participaciones, resolver el congelamiento del escalafón y otras peticiones. Tal como lo dice el senador Jorge Enrique Robledo. Este es un paro que tiene origen en que el gobierno de Santos es un gobierno faltón. ¿Por qué? Porque hace un año se hizo un paro justísimo, muy largo, donde el gobierno firmó una serie de compromisos con los maestros en beneficio de las condiciones de vida y de trabajo de los maestros, pero en beneficio de los niños y los jóvenes de Colombia. Cosas como estas que no se están cumpliendo. Ese es el problema. El paro es para que cumplen. Queda de modificarse la ley general de participaciones, que tiene que ver con la cantidad de plata que le llega o no a los colegios y a las escuelas de Colombia. Quedó de resolverse el problema grave que hay de escalafón docente, que le impide a los maestros ascender dentro de su carrera docente y mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Quedó de resolverse el problema gravísimo de la salud del magisterio. Los maestros les descuentan para salud, pagan un montón de plata y el sistema de salud es horrible. Quedó de resolverse un problema que es clave. Ciertas adecuaciones que hay que hacer para que pueda aplicarse de verdad la jornada única. Sí, adecuaciones en educadores, en condiciones de infraestructura, condiciones alimentarias de los niños y eso tampoco se está resolviendo. Todo parece indicar que de no ser atendidas las peticiones de los docentes, el magisterio estaría abocado a un paro general indefinido antes de que termine este año. En Voces del Senado, Rodrigo Meléndez. Voces del Senado. Infortunadamente, mi mamita ya partió para estar con papá Dios. Sin embargo, hay una mujer a quien quiero enviarle un saludo muy grande. A Nora Inés Pulido, mamá de mis hijos Samuel David, Angélica María y Nora Elizabeth Vargas Pulido. Mujer, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te amo. Feliz día. Uno de los acuerdos a que llegó el gobierno nacional y los organizadores del paro cívico en Buenaventura el año pasado fue precisamente la inversión y la generación de empleo para el puerto. Para dar cumplimiento al acordado, se inició en el Congreso un estudio de un proyecto de ley que propende por dicho propósito. Pedro Elías Vargas con la información. Sobre el tema, el senador Jorge Iván Ospina dijo que es oportuno teniendo en cuenta la realidad que está viviendo la comunidad de Buenaventura. Fundamental y esencial, dado la pobreza, la exclusión, la marginalidad y los indicadores sociales deprimentes que tiene Buenaventura. Sin embargo, debemos decir que no solamente se trata de una ley que posibilita inversiones y el cumplimiento del acuerdo firmado a partir del paro que se adelantó en Buenaventura. Es realmente inconcebible que de los últimos 10 aldes, 8 o estén en prisión o estén destituidos por la Procuraduría o estén asesinados. De otro lado, Deninson Mendoza, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle del Cauca, dijo que este es un proyecto en el que participaron todos los congresistas del departamento. Tantos senadores vallecaucanos como representantes de la Cámara presentaron este proyecto de ley del año pasado. Hoy está a primer debate. El ponente es el doctor Jack Housley, que también es presidente de la Comisión Tercera, con otros dos representantes a la Cámara. Le agregó Deninson Mendoza, que ha sido un trabajo planeado por las autoridades regionales y nacionales en la Cumbre del Pacífico. La señora gobernadora, la doctora Elena Francisca Toro, ha tenido a bien visualizar esto en conjunto con el Ministerio de Hacienda, con inclusive el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, en el marco de la Cumbre de la Alianza del Pacífico. Nosotros avanzamos en la presentación del proyecto de ley que hoy inicia este debate legislativo en la Comisión Tercera de Cámara. Voces del Senado Para una mujer luchadora, aguerrida, trabajadora, que nada le quedó grande en la vida, para ti, Margarita Rojas, te mando un saludo muy especial, te quiero mucho, gracias por ser el motor de la familia. Tu hija, Maritza Pardo, periodista de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Te quiero muchísimo, muchísimo. En Colombia, según estudio de Planeación Nacional, más de 4.000 personas mueren al año por contaminación del aire. Según los investigadores del tema, lo que más contamina son las industrias, el transporte y el gas, que también es cancerígeno. Luz Helena Salgado amplía la información. La electa senadora Angélica Lozano dijo a voces del Senado que el proyecto de ley sobre la calidad del aire sigue su curso en Cámara de Representantes y aspira a que sea ley de la República antes de terminar la presente legislatura, al tiempo que afirmó que es un problema de salud pública la contaminación del aire en Colombia. Hay 17 muertos por cada 100.000 habitantes por afectación a la salud. Estamos expuestos a la contaminación del aire. Hay distintas clases de micropartículas que van a los pulmones, a la sangre, que no generan efecto inmediato. Unas sí, ojos rojos, molestia en la garganta, pero hay otras que incuban enfermedades que resultan evidentes en el más largo plazo. Entonces se necesita voluntad política y conciencia real, y eso implica invertir recursos y tomar medidas que incluso pisan callos. Asimismo, el director del IDEAM, Omar Franco, celebró la iniciativa legislativa en mejorar la calidad del aire en Colombia. Activamente, toda iniciativa legislativa, de COMPES, por ejemplo, de política pública que se adelanta en procura de mejorar la condición de calidad del aire en el país es necesario y muy importante. Hay departamentos, hay municipios que no hacen un monitoreo de sus recursos y mucho menos de la calidad del mismo. Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano, hizo una evaluación crítica sobre la calidad del aire, especialmente en Bogotá, al tiempo que calificó el proyecto de excelente. Pensamos que es un proyecto en construcción, es una excelente iniciativa y una excelente posibilidad para que Colombia revalúe sus políticas de calidad del aire. Voces del Senado Como se sabe, las redes sociales de los congresistas sirven de plataforma para informar sobre eventos extraordinarios en diferentes regiones del país y el mundo. Todos los hechos noticiosos ocurridos en las últimas horas con nuestra colega Sandra Pupo. Los congresistas en las redes sociales El senador Jorge Hernando Pedraza del Partido Conservador trinó a través de su cuenta arroba jhpedraza sobre los grandes talentos que tiene su departamento de Boyacá. Pues en estos días se elogian por grandes logros en el mundo musical. Abro comillas. Seré canciller de la condecoración, la orden gran caballero del Congreso, arroba senado goco, para exaltar a los nuevos reyes vallenatos, arroba julián mojica guión bajo, categoría profesional y Ronald Torres, categoría aficionado. Ambos nacidos en la tierra de la libertad, cierro comillas. Nos trasladamos a la hermosa tierra del Casanare. El congresista del Partido Verde, Jorge Eliezer Prieto, anunció irregularidades en las instituciones educativas de la región, escribiendo Estudiantes de colegios del sector rural de Agua Azul, Casanare, protestan justamente, exigiendo al gobernador uribista, transporte escolar. La respuesta es enviarle al ESMAD. Los niños no merecen semejante trato. Lo que merecen es educación pública de calidad. Numeral, los niños se respetan. Y con Dinamarca no se queda atrás, ya que el senador del Partido Verde, Mauricio Liscano, anunció en su cuenta de Twitter inconsistencias en el manejo de las carreteras. Trinó. Es un desastre el manejo que la concesión Perímetros de Oriente le ha dado a los cierres en la vía de La Calera. Un irrespeto permanente al ciudadano abriendo más frentes de trabajo de los que pueden cubrir. Mala información. Es hora de que la ANI intervenga. Y el polo democrático también retumbó las redes sociales, poniendo sobre la mesa políticas para mejorar el Pacífico. Arroba Alexander López Maya se pronunció. Buenaventura presenta los peores índices de educación, tanto en calidad como en deserción. El acuerdo con el Comité de Paro Cívico de Buenaventura era mejorar este aspecto. Se ha logrado un mejoramiento de seis sedes educativas. Arroba Mineducación se raja en calidad educación. Hasta aquí lo trinado de la semana por los senadores de la República. No olviden que si desean escribir y tener contacto directo con los senadores, pueden descargar la app Mi Senado. Una plataforma innovadora en donde usted tiene voz y voto en la democracia. Voces del Senado. Amables oyentes, escuchemos el saludo del senador Manuel Enrique Rosero del Departamento de Nariño. Adelante, senador. En este día, desearle a todas las madres de mi país, en especial a las de mi departamento, y por supuesto a mi madre, que afortunadamente está con nosotros el mejor de los días. Decirle a todos los colombianos, que para quienes tenemos la fortuna de tener a nuestra madre a nuestro lado, la sigamos cuidando, que ese es un tesoro inigualable, un tesoro que no es fácil de tenerlo. De tal manera que a todas ellas, que las consientan mucho, que pasen el mejor de los días y que las queremos con el alma. Finaliza la emisión especial hoy, Día de las Madres de Voces del Senado. Pero no queremos irnos sin antes invitarlos a que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado.gob.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Asimismo, no olviden seguirnos en las diferentes plataformas virtuales. En Facebook pueden encontrarnos como Senado Colombia, igualmente en YouTube. Pero si usted quiere trinar sobre nuestros temas, el usuario es arroba senado.gob.co, utilizando el numeral Voces del Senado. Voces del Senado, bajo la dirección del jefe de prensa, Everto Amor Beltrán. Coordinación, Marixa Pardo. Edición de Laura Munevar. Estuvieron con ustedes... Sandra Pupo. Pedro Elías Vargas Muñoz. Y Fabio Calleja Ramírez. Ha sido un placer compartir este agradable momento con todos ustedes. Nos encontraremos el próximo sábado a través de la emisora de Los Colombianos, Radio Nacional de Colombia, Voces del Senado. Feliz puente para todos que sigan disfrutando este fin de Semana de Madres. Buen viento y buena mar. Chao, chao. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.